Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la casilla con Kari y más. Hoy amigos, fuimos a Bodega Borrera, acá está el ticket, es 23 de octubre de 2024. Bueno, el total fue 415 pesos con 40 centavos, y te voy a enseñar lo que compré. Compré suavitel, ese suavitel me costó 20 pesos, compré un roma líquido, por eso me costó 15 pesos, compré este pan para hot dog, fueron este 39 pesos, de los bolillos fueron 9 bolillos, fueron 12 pesos, y compré dos flipis, 20 pesos, compré también Saba nocturna, 6 piezas, ese me costó 10 pesos el paquetito, en esta ocasión compré dos paquetitos de Saba, no, no estoy buscando el otro, pero creo que está hasta acá abajo, bueno, pero vamos a buscar, compré también estas dinamita, esos me costaron 11 pesos, crema para peinar, de la marca Herbal Essence, por esos fueron 46 pesos, el tradipan me costó 26 pesos, voy a hacer, por este fui, ya se me pegaron estas cositas, fueron dos bolsitas de sabritas, de 11 pesos, tonitos, este, acá está abajo, ay, es que estaba en la bolsa, mira, fueron dos bolsitas, este, de toallas sanitarias, fueron 20 pesos, por las dos, porque están a 10 pesos, compré también Atole Sabor Guayaba, me compré dos, fueron tres, porque están unas tres por 30, ahora te enseño el otro, aquí está, el otro era de sabor vainilla, compré una margarina sin sal, y esta me costó 12 pesos con 50 centavos, compré esta mayonesita, este es un aderezo de 110 gramos, costó 15 pesos, ahí también sabor guacamole, pero es así, no, no te sabría decir, esta pica un poquito, este, no está muy picosa, pero sí pica un poquito, creo que tiene chile chipotle, y compré otra vez, uvas verdes, por esos fueron 79 pesos, y quería duraznos, pero ya no había, compré una mayquita de cebolla, fueron 11 pesos, encontré esta promoción, aquí te lo voy a enseñar, mira, de 56 pesos, vienen tres pequeños yogur, y ese yogur, el yogur, este grande, va a caducar el 30 de octubre, o sea, la otra semana, pero este yogur, Sebastián, le encanta, así es que se termina rápido, esas fueron las compras, y aparte, este, compré, yo te lo voy a enseñar, este, dos botecitos de helado, estos fueron 109 pesos, por los dos, dos botecitos, estaban en oferta también, bueno, esas fueron las compras que hice hoy, ah, se me olvidaba, compré también esta pastilla para el baño, es aroma canela, por estas pagué, 15 pesos, es de la marca Pati, bueno, esas fueron mis compras de esta semana, empezando la semana casi, en Bodega Orreda, bueno, es miércoles hoy, bueno, a ombligo de semana, muchísimas gracias por ver este video, y nos vemos en un próximo video, primeramente, Dios te manda besitos, bye, bye,